Hola, hola chavolotes y bienvenidos a un vídeo de noticias de Eurotru Simulator 2. Vamos a comentar una noticia que ya os dimos muchas pistas por el mes de diciembre en el vídeo que hicimos del año pasado, finales del año pasado, sobre todas las novedades y actualizaciones que iban a venir para el 2023 y algunas para el 2024 seguramente también. Y una de ellas era la foto que tenéis aquí en pantalla donde personal de SCS tenía una reunión con los directivos de Tirsan, que es una empresa que se dedica a hacer trailers, ahora vamos a entrar en detalle. Y aquí tenemos a Nemiro, tenemos al chaval este, no me acuerdo el nombre como era, que es la persona que se encarga, el community manager que se encarga de hablar con las firmas, hablar por ejemplo, fue quien estuvo en el streaming de presentación del camión man. Bueno pues salió este chaval, aquí está Sisele que es turco y seguramente haya hecho de intérprete y bueno pues tenían aquí una reunión y bueno pues yo os hice un vídeo donde bueno pues enseñamos más la página web de Tirsan, los trailers que había. Bueno pues hoy, bueno mejor dicho ayer se confirmó ya por parte de SCS, bueno pues lo que ya sabíamos ¿no? Que Tirsan va a venir para el Euro Truck Simulator 2, seguramente sea un DLC de pago, seguramente vamos casi seguro será un DLC de pago, al igual que están pues otros trailers como el de Feldbinder últimamente, el de Krone o el de Soad Muller. Y bueno pues vendrán pues distintos tipos de trailer, solamente nos han enseñado dos modelos ya que bueno pues este que hay aquí y este son el mismo desde un punto de vista cambiado y el volquete de obra que bueno que estos hay algunos parecidos en el Euro Truck, pero sería un trailer en propiedad de la marca Tirsan. Básicamente nos comentan, bueno pues eso, nos enseñan varios modelos desde distintos puntos de vista pero solamente esos dos remolques. También queda pendiente los trailers de Wilton, ya sabéis que este trailer es el del dromedario que aparece aquí ¿vale? Eso será en otro DLC que también seguramente será de pago ¿no? Que esto ya lo confirmó también SCS en el mes de febrero, pero bueno la noticia es sobre Tirsan así que nos vamos a ir a la página de Tirsan y vemos bueno pues que tienen distintos tipos de compañías ¿no? Entre ellos está Tirsan pero por lo que he estado yo mirando por ahí parece que Casborer también forma parte de la familia de Tirsan y parece ser de que se pueden ampliar un poquito la gama de los trailers ¿no? Porque bueno, a ver, Tirsan tiene cajas, como vemos aquí que es tanto guapo ahí con el emblema de Tirsan y todo eso, las típicas cajas, que esto puede ser como de su almulero de crone, está el volquete también, la caja abierta que hemos visto anteriormente para transportar sacos o los olivos en el Euro Tour Simulator 2, este es el volquetillo que está todo guapo, la verdad que está bueno bastante chulo con un poquito más de detalle que se le pondrán poner las luces, las fatiqueras, los bajos, la iluminación, el extintor seguramente también, estas son las mismas fotografías ¿vale? transportando un remolque, transportando otros remolques, también había desde hace ya tiempo mods en el Euro Tour Simulator 2 al igual que había de Feldbinder, bueno pues también había mods de Tirsan que son la cajita esta que es la que nos anuncian ellos aquí, esta grisácea, pero de Kastborder como por ejemplo que es este trailer de aquí también hay esas cisternas de transporte que como veis están guapísimas, son mucho más grandes que las de Feldbinder en cuanto a capacidad y tamaño y la verdad que están bastante guapos así que yo no descartaría de que en este DLC pues vengan también ese tipo de cisternas también hay con rampa ¿vale? las típicas cama baja, esta es la cisterna y bueno pues aquí de Tirsan pues tenemos esos detalles que os he comentado antes ¿no? mirad todo bien como viene puesto que estos serán distintos tipos puntos de anclaje que tendrán los remolques, remolques en propiedad para ese futuro DLC del cual de momento pues no tenemos fecha ni nada ¿no? no han llegado a comentar nada, pero ya es una noticia confirmada por SCS, esto puede salir a lo mejor para la 1.48, se les está acumulando porque tiene que salir el DLC de los Balcanes, tiene que salir el DLC de Rusia que lo tienen guardadito que ya lo sabéis como está la cosa, tienen el DLC de los trailers de Wilton que es el del dromedario, ahora también ya han anunciado lo de Tirsan, joder la verdad es que el día que SCS le dé por sacarlo todo solamente para el euro ya tiene un montón más, lo de Suiza, el reward de Suiza, más un montón de cositas más y luego bueno el American Trust Immunitor ya sabéis que bueno pues esta tarde van a hacer un streaming en directo donde van a presentar el nuevo Volvo VNL para el American True Simulator, además de Oklahoma, además de Kansas y más cosillas que tendrán por ahí seguramente guardado bajo manga, bueno pues que sepáis que Tirsan va a formar parte del contenido del Euro True Simulator 2, precio del DLC que seguramente sea un DLC de pago pues yo me imagino que rondará sobre los 4 o 5 euros como los anteriores, así que chavales como siempre os digo tenéis el disco a vuestra disposición para cualquier cosito, cualquier pregunta, la caja de comentarios hacemos rutillas todos los días en Twitch, nos vemos en otro vídeo, chao.